En este momento siento la inquietud de saludarte y en un amanecer brindarte con sazones de tonada Yo sé que no vale nada lo que yo quiero brindarte pero quiero amanecerme por cantarte una tonada Usted sabrá agradecerme si me recuerda mañana En un vaso de vino recuerdo una mesa donde siempre partimos el paz Y de dar una hueca, huele, un rollos con hadas una amiga te quiere cantar En esta ocasión quisiera que le diga su conciencia que el amor llegó a la tierra a exigir sobre la vida Usted por ser collarita quiso nacer en San Luis Y en sus ojitos de niña la mañana se deshoja Usted me ha dado alegría donde mis penas se ahogan En un vaso de vino recuerdo una mesa donde siempre partimos el paz En el ar o la cueca, huele, un cojo, ocho tonadas Una amiga te quiere cantar Comadre Rita que viva, rocío de barba Se me hace ver que a tu puerta ha llegado la alegría Yo sé que no vale nada lo que yo quiero brindarte Pero quiero amanecerme por cantarte una donada Hoy se me alegra la vida Poder nombrarte tonada ¡Qué preciosa! ¡Muy bien, profunda! ¡Bien, profesora!